A ella, vaya, y ella cuando tuvo sus niños, digámoslo así, los estuve teniendo. ¿Pero por qué chico no tiene? Porque tal vez no lo infectó usted, cuando nació. Entonces falta, falta el otro. Faltan nosotros para ver si no lo tiene. Si no lo tiene, bendito sea. Pero si hay tres que tiene, o sea, usted, Marcela y el otro. Daniel. Daniel. Entonces, mira, pues yo ya haciendo los exámenes de los que tiene. Yo haciendo los exámenes, ¿cuánto tiempo llevas ahí? Ya estoy haciendo otro. Ya haciendo los exámenes que están ahí, entonces a ellos hay que trasladarlos a infectología de la capital. O sea, que yo los tendría que llevar hasta allá para que ellos ya abran un expediente y ya les dé medicina a ellos y todo. Porque así como tu mamá, ya no puede, digámoslo así. ¿Cómo le explico, doña Rosa? O sea, que usted ya no puede tener relaciones con otro hombre, pues porque usted lo va a infectar. Ay, ya no. O tendría que protegerse con un presidente antiguo. Digámoslo, porque como uno es humano y temprano, si doña Rosa se llega a enamorar a usted otra vez, ya no. ¿Tú? ¿Tú? De mi trabajo, sí. Igual tú, va, porque mira, pues yo no lo hago por meterme en la vida de ustedes, va. Simplemente yo lo hago por un apoyo, va, porque como las personas han visto su caso, va. Yo quiero que toda la familia aquí, pues, cambie su mentalidad, va. Por lo menos ya no le puedo hacer comunicar. Ya vieron a chicos bien felices ya con sus pelos cortos y sus ropitas nuevas y todo, va. Sí, contento venir ahí. Va, entonces esa felicidad quiero que vaya con ellos, va. Que sigámoslo así, que si ellos se portan más, solo hablarle, no les peguen, así, va, porque... Quiera que no, o quiera que no, mira, pues si tú miras a tu hermanita o la... Ajá, o Johanna, pues todos modos, llamarle la atención, pues ya no pegarle, va. Porque ya viste que siendo un niño se siente, va. Sí. Se siente, va. Entonces ese consejo que le doy a doña Rosa. Del otro tema, del otro tema de que habla anteriormente, ya ese tema para mí, ya no lo hablo más, va. Ajá. El de, ¿cómo se llama? El de Sonia, va, ese ya no va a preguntar nada. Ya está muerto. Ya está muerto. Sí. Así de que ahí de aquí en adelante yo solo voy a ver por los niños de Sonia, ya no hablo nada yo. Ajá. A menos que ella regrese, pero de ahí ya nos volvemos a lo mismo, ya no le doy vueltas a ese tema. Para mí ese tema ya murió, va. Bien. Ahorita lo que te queda el tema es María, va. Entonces tú estás de acuerdo en hacerte el examen de la patitis B. Bien. Va, segura, va. Vale. Entonces. Allá la llevaría igual, en la misma fecha de la patitis B. Sí, para que se vayan las dos juntas. No puede. Ah, no puedo. ¿Por qué? Uno sí, uno no. Porque si hay trabajo el día lunes, uno tiene que ir a cubrir el número. Entonces te voy a llevar a vos el día sábado. Y que si es a él, a tus parejas también. ¿Te puede llevar él o...? Sí, para. Me lo voy a decir, a ver qué. Porque si no que te lleve el esposo de Julio. Y que lleve al... O sea, que lleve a... A Julio. Solo para hacerle la prueba de la patitis B. Solo le voy a hacer la prueba de la patitis B. Porque quiero salir de dudas. Si tienen o no tienen. Sí, porque si el mismo... Este no le agarra sueño, ni pereza, ni nada. Es igual como chico. Pero al otro si yo lo miro más regaladito. Y la Marcela, ¿cómo está? Sí, vamos a cortar el pelo, pero primero quiero salir de la... Bueno, a chico lo lleve yo porque... Sí, sí, a chico. Porque... Entre dos, cinco. Entre tres. Porque como se ama a él, estaba con ese problema de la... De la tramadol, ¿va? Y gracias a Dios, pues a él no le salió nada malo, ¿va? Ahí están los que se sabe, guárdelos. Sí, ¿y usted? Guárdelos, guárdelos, porque a chico no le salió nada malo. Con una... Es antibiótico, hay que darle y te voy a mandar cómo hay que dárselo a chico, ¿va? Pero de ahí no. Gracias a Dios. Vaya, entonces hay que cuidarse entonces, doña Rosa. Ya no vayas a tomarte un tramadol, porque si usted... No. ¿Y hace cuánto que tomó tú? ¿Hace cuánto que tomaste un tramadol usted? Hace poco empecé. Yo no tomaba. Pero de por aquí casi todos toman, va. Toda la mayoría. La mayoría de que trabajamos. ¿Y que el trabajo de aquí es duro, guárdelos? Sí. Toda la mayoría de que trabajamos. Bueno, entonces... Vamos a ir a ver qué están haciendo los patólogos por allá. Entonces, doña... ¿Cuánto tiempo ya vas a ir? Cinco. Entonces, como se llama... Ya hablamos aquí con doña Rosa. María, María de la otra, está de acuerdo de ir a hacerse la prueba de la patiquisdeva. Igual, Marcela tiene su medicamento, pues si hay que... Digámoslo así... Ir con ella... Un poquito a poquito... Ah, vení Marcela. Tengo otro tema que hablar con usted. Vení. Marcela, dice ahí. ¿Cuánto puede? Pues con usted también. Bueno. Vamos a... Vamos a... Lo de Marcela, lo de María que... Ay, le boté de su chile, usted disculpe. Así como con Marcelita, aquí está Marcelita. Sientate aquí, Marcelita. ¿Va a necesitar Marcelita? Con ella vamos a aclarar un tema bien importante. Mira, pues ahorita con Marcela, ¿va? Estamos ya de lleno en la preparación de los 15 años, ¿va? Entonces ya hoy o mañana ya está desvestido, ¿va? O sí, creo que así está la cosa, ¿va? Entonces ahorita Marcela, pues ahí hay mucha gente que me ha apoyado en el tema de Marcela, ha mandado sus ayudas y todo. Tengo que hacer cuentas porque como ella ya se gastó casi 6,000 quetzales con todas las vueltas que se ha dado y aún se sigue gastando con ella. Porque a ella siempre hay que llamarla al médico, siempre hay que tratarla y todo eso, ¿va? Entonces Marcelita, pues ya se ha recuperado bastante, ¿va, Marcelita? ¿Cómo te has sentido ahora? Bien. ¿Ah? Bien, bien. ¿Bien despierta? Bueno, tomaste armador, ¿va? Un mal. ¿Ah? Un mal. ¿Y ahí qué te pasó? Me corté. ¿Quieres ver? Mira. ¿Y cómo te cortaste desde allí? Con una cuchilla. Pero ahí se te abrió bastante. ¿Y por qué? ¿O qué es lo que estabas haciendo, traviesa? Este, estaba picando las verdugas de mi hermana, pero eso me cortó. ¿Y ese morado, ese qué es? Ese no es morado. Ese es un lunar. Ah. Sí. Sí. Bueno, entonces... Esa es la que dijo la seña que era café con leche. Y esa es la que le cayó mal a ella ese día. Con eso. Que le quiero, que le quieras. Mire, fe. Que... Ella no tenía que tener eso. Doña Rosa. Ajá. Con eso sí tiene que tener cuidado, mire. Ajá. Con eso, ¿ve? ¿Por qué? Porque... Porque... Eso de la catipis se pega con tanto de sangre. La tenía más, ¿verdad? Pero sí que tenía cuidado. Mira, pues, entonces... Con Marcela, pues, estamos aquí con el tema ya de los 15 años, ¿va? Hay una persona, güey... Me dijo que era anónimo, pero yo dije el nombre, ¿va? Tiene la tiara, ¿va? También hace falta la compra de las zapatillas. Creo que el anillo ya está. El vestido está en estos días. Y ya se van a hacer lo de las damas de honor, ¿va? Entonces, ya hay mucha gente que ha preguntado sobre el tema de cuándo va a ser los 15 años. Ya se acerca a los 15 años de Marcela, ¿va? Después de los 15 años de Marcela al siguiente... Digamos que es un sábado, cumpleaños, porque más o menos va a ser un sábado, ¿va? El domingo limpiamos, ya el lunes nos vamos con Marcela al hospital, ¿va? ¿Qué guirona, o? Chula, va, miren. Pero por lo menos, miren, miren. La pregunta es eso. No es aquí, ¿verdad? No, no es aquí. ¿Pasó un ratito? ¿Cómo se llama? ¿Se veía claro ahí? Ajá. Va, entonces, mira, aquí no es, no es aquí. No sé quién llevarla. Es en el hospital Ruz. Ya después de los 15 años de Marcela, entonces se le va a ingresar a ella por el problema que tiene en la boca. Porque eso requiere de una operación ya más específica. A doña Rosa se le va a llevar el UNAS porque hay que hacerle las mismas pruebas que se le hicieron a Marcela. ¿Por qué? Porque esa enfermedad es una transición, digamoslo así, sexual y ya conlleva a muchas cosas, ¿verdad? Según el doctor, dice que la hepatitis B viene relacionada con otras enfermedades similares, ¿verdad? Similares. Por eso es lo que el doctor le está pidiendo los exámenes para ustedes. Ayer ustedes vieron el video del chico y él dijo que a doña Rosa tendríamos que hacerle los mismos exámenes que ella. ¿Por qué? Porque la hepatitis B, donde es el VIH y todas las demás enfermedades vienen entrelazadas y vuelvan. Yo tampoco la estoy asustando a usted, pero es mejor decírselo en persona y llevarla para que usted salga de la duda. Igual que María, María dijo que ella está de acuerdo en hacerse el examen. ¿Por qué? Porque hay que salir de dudas desde dónde, desde qué hijo, o digamos, qué hijo tiene y qué hijo no, ¿verdad? Porque lo que sí me pareció raro a mí fue que el chico no tenía, gracias a Dios. Oye, el chico es detrás de ella, ¿no? Primero fue y después chico. Bueno, pero yo pensé que ella era, así como yo pensé que Marcela era, desde Marcela fue que se empezó la hepatitis. Bueno, entonces, como Marcela dio positivo, digamos, usted dio positivo, pensé yo de que desde que nació Marcela todos iban a tener hepatitis. Porque el otro salió con hepatitis, ahora chico no, hay que hacerle a ella y a él, y pongámosle que si ellos no salen, tal vez tendrían los que ir más arriba para ver qué hijos suyos tienen. ¿Por qué? Porque miren, ¿por qué es importante saberlo? Como les digo, porque es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y si alguien lo tiene y no se cuida, va a estar infectando, va a estar infectando, y eso se negativa, ¿verdad? Entonces, tenemos que no sernos también nosotros responsables de lo que tenemos y lo que estamos haciendo, va. Póngale así como doña Rosa, va, digámoslo, voy a un ejemplo, va. Usted tiene a su pareja y su pareja, digámoslo así, conviven y todo, va. Y usted no le dice a su pareja, mira, yo tengo esto, y no se cuida, usted va a infectar a su pareja, va. Pero usted como ahora ya sabe que tiene eso, entonces usted ya toma sus preocupaciones. Digámosle así que usted se juntara con alguien o algo así, va. O sea, pongámosle, va. En el caso de María también, va. María tiene su pareja y si algún día sale por sitio, entonces ella ya toma las precauciones. Igual sus hijos, va. Si ellos salían por sitio, todavía ya tomían sus precauciones. ¿Para qué? Para no infectar a demás personas, así como su esposo. Yo me imagino que el que la infectó, la infectó usted y así fue por su esposo, va. Y probablemente, como te lo decía, lástima que se fue Sonia, también habría que hacerle el examen a Sonia y a las niñas, va. Porque como Ale convivieron con la misma pareja, va. Sí. Va. Entonces, eso es lo que le quería dejar claro yo ahorita aquí a doña Rosa, va. Que después de los 15 años de Marcela, entonces se va a llevar a ella y a doña Rosa. Igualmente, como las dos tienen hepatitis B, las dos serían por el mismo caso, va. Ajá. O sea, abrir el expediente primero hay a dos, va. Ya después de ir al hospital, ya investiga quién más tiene, quién no tiene y se vuelve un, ya se investiga un poquito más de acuerdo, va. Pero como le decía yo, sería ahorita de ir a hacerle los exámenes a doña Rosa para ver, digamoslo así, qué le está afectando a usted, va. Porque es bueno, va, es bueno. Imagínese, por algo yo no me mando aquí. Si nosotros no hubiéramos conocido el tema de Marcelita, ella saber cómo estuviera ahorita, va. Ah, tal vez más, porque ella le dijo a la señora del puesto de salud y me dejaron la nota y yo lo dije ahí, yo lo ponía más importante en mi trabajo. Porque ese es el único, lo más importante era mi trabajo. Yo lo dejé, ese papelito en medio de la televisión, no me importó nada, fui a mi trabajo. Y ella me decía, ya tengo mala visión, no, y de estas horas venía yo desde el trabajo y yo lo encontraba dormido. ¿En serio? Sí, ahí se quedaba dormida. Un chamarrado. Y le digo, yo y tú, choco mi casa, le digo, oye, y vos no tienes, pues te abarré, pues. Hacelo tú. Yo no tengo ganas. Y cuando me agarro el chamarra y se va para abajo. También a dormir, ¿eh? A dormir. A veces que lo corra, pero ya no se alcanza. Ahí se le va el sueño. Sí, eso ahorita yo no se acuerda. Pero, pero vamos a, vamos a usted, que ahorita usted estaba durmiendo. O sea, que lo mismo que le estaba pasando a Marcela, ahorita le está pasando a usted. O sea, que la... Usted se está dejando su trabajo porque... O sea, usted se está dejando su trabajo porque... O sea, que hay que... Hay que carrillar ahora a esa doña Rosa. Bueno, o sea... Para que se le va el sueño. O sea, lo mismo que le está pasando a usted, Le está pasando a Marcela, ¿eh? Ajá. Y va. Pero como a veces nosotros de grandes, ¿verdad? Tenemos como que tenemos más... Un poquito más de energía y la mentalidad va de... De ver las cosas con maureza. En cambio, un niño, él... Él no, él, como le que... Aunque él mire sucio a la casa, Él no agarra eso con la mentalidad ni con maureza. Lo toman todo a... Al suave. Al suave, dijo la palabra. En cambio, uno no va. Aunque uno se haya caído, pero uno dice, no. En que sea, ahí apenas lo voy a hacer, va la preocupación. Esa es la diferencia de un adulto con un niño. Yo hace poquito empecé de eso. Desde el domingo. Desde el domingo que esta me estaba... Ya no la estaba aguantando, ¿eh? Ya no la estaba aguantando, ¿eh? Ya no la estaba aguantando mucho. Y yo solo me aguantaba, decía, Dios mío. Y ya una tarde con él, yo voy a comprar. Yo sin ti que... La estaba reganeando, ¿eh? Ya, él la estaba reganeando. Sí, pero no le dije nada, estaba escuchando. Cuando yo sentí en la tarde. Ah, sí, le quedó en derrame. De plano se enojó, no le dijo nada, pero no. No le dije nada. Pero él no tiene por qué segañarla, ¿eh? Yo solo le estaba escuchando lo que él estaba diciendo. Entonces, y en la tarde que me fui a comprar allá, y encontré a otros muchachos. Y le dije, ¿ustedes ya vinieron de allá? Pues, le dije, sí. Y cuando quise cruzar la calle con ella, se expliqué. Ah, nada, se enojó. Y mejor me senté, porque ya no podía ni hablar. Se enojó, le estaba cayendo en punto de arraño. ¿Y de esa vez? Bueno, entonces vamos a dejar este video acá. Como ya les dije ahorita, que después de los 15 años de Marcela, ya falta poco, ya casi que todos los partidos están hechos ya. Solo faltan las invitaciones también, pero después de los 15 años de Marcela, pues ya ella se ingresaría ya en el hospital ya para ver el tema. Incluso a las dos, como ya no sé ya, para que le den unseñe al tema. Pero a doña Rosa se le va a hacer los exámenes antes del VIH, de esto, para ver si no, 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 eso le está afectando. Y a, y a, como se llama, a María también ella está de acuerdo de hacerse los exámenes, porque yo te quiero salir de la duda. ¿Quién les tienen aquí? ¿Quién no? No, 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 no